Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este clip que les estamos haciendo. Fíjense que salimos de Palacio Nacional y nos encontramos con esta manifestación, voy a llamarle manifestación, en la que me contaban que le entregaban un documento al presidente López Obrador por el asunto de Palestina y creo que es importante que sean ellos quienes nos platiquen de qué trata esto, así que vamos a entrarle, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por el espacio y por ayudarnos a difundir este caso que es tan urgente, tan importante para toda la humanidad. Empiézame contándome quiénes son ustedes, representan a una organización, ¿cómo te llamas tú en particular? ¿Cómo surge este movimiento, esta manifestación pro-Palestina? Mira, yo soy Armando Soto, participo en una asociación cívica, Mexicanos Unidos, desde donde convocamos hoy a esta reunión, pensábamos pues hacer una pequeña rueda de prensa al salir los medios de la mañanera para informarles de la entrega del documento que ya la hicimos. En este documento es una petición al ciudadano presidente López Obrador, argumentando pues todos los instrumentos jurídicos internacionales que están siendo violados desde hace 73 años por Israel en contra del pueblo palestino. Hablamos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra cometidos además contra una población civil, lo cual es un agravante y además un sistema de apartheid que ha sido reconocido como tal. Y pues al ser México un país que siempre ha buscado el respeto al derecho, el humanismo en todo el mundo, pues hemos firmado prácticamente todos los convenios internacionales que existen y los hemos ratificado. La situación es tal que si no actuamos adecuadamente nos convertimos en cómplices de estos crímenes, en virtud de los mismos instrumentos jurídicos. Así se lo hicimos saber el ciudadano presidente en este escrito y le estamos solicitando, entre otros puntos, los dos fundamentales, el reconocimiento de Palestina con sus fronteras al 4 de junio del 67, como lo demanda el propio pueblo palestino. Bueno, somos junto con Panamá y Jamaica los únicos en el continente que no hemos reconocido a Palestina. Y la cancelación de un tratado de libre comercio que desde el año 2000 está vigente con Israel. Y bueno, pues eso nos hace cómplices de todos esos crímenes porque estamos beneficiando al infractor y beneficiándonos económicamente también pues de este martirio de un pueblo inerme. ¿Cómo surge la simpatía hacia la causa de Palestina por parte de ustedes? Bueno, la causa palestina nos llega a todos porque ahí se resumen todos los males, todos los dolores de cualquier lucha están presentes en Palestina. Hay asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, despojo territorial, les destruyen sus casas, hay limpieza étnica, asesinan a niños, ancianos, mujeres, hay apartheid, hay racismo, por lo tanto. En fin, cualquier lucha que tú veas en cualquier parte del mundo se ve inmediatamente reflejada en Palestina. Eso te habla del grado de vulnerabilidad que tiene el pueblo palestino. La magnitud, todo el catálogo de crímenes que los utilizan incluso como un catálogo macabro para vender su tecnología militar, sus armas, sus estrategias de control social, todas son probadas con el pueblo palestino. Entonces todo lo que vemos en cualquier parte del mundo que tiene que ver con represión, ya lo sufrieron ante los palestinos y por los mismos que asesoran a quienes nos reprimen o nos asesinan, cometen todos los crímenes que ya describí. Entonces es imposible no ser solidario con Palestina cuando defiendes cualquier otra causa. ¿En dónde puede la gente sumarse a esta causa, apoyarlos para hacer eco? Son causas que ya me mencionaste, creo que las razones son extremadamente obvias hacia el apoyo, pero la gente que nos ve y que nos escucha, ¿a dónde pueden encontrarlos, sumarse? ¿Cómo apoyar a esta causa? Mira, lo primero es lo que muchos de nosotros decimos, empezar a informarnos, romper esa ignorancia que a mí en lo personal me dolió mucho darme cuenta de mi ignorancia hace 11 años. Me sentí cómplice de lo que estaba yo viendo que pasaba y no lo entendía. Entonces eso es lo primero, nosotros tenemos, bueno aparte de la página electrónica mexicanosunidos.org.mx, bueno ahí hay varias causas, la Palestina forma parte también, pero en Facebook tenemos la página La Sexta con Palestina, porque no necesariamente Mexicanos Unidos, pero varios de quienes participamos ahí, somos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y al margen de participar en otros movimientos, en otras organizaciones, y pues desde ahí estamos armando esta página precisamente para compartir información y convocar a diferentes acciones. Esta en particular, por ser una medida digamos diplomática, de alguna manera oficial, pues la canalizamos a través de Mexicanos Unidos, que se dedica a ese tipo de acciones. Nosotros desde La Sexta no haríamos algo así, pero bueno, sí hacemos actividades de difusión, en el plantón por los 43 vamos a estar haciendo un ciclo de cine palestino, cine debate, creo que los domingos, Lalo. Sí, está programado para domingos. Los domingos vamos a estar haciendo un ciclo de cine debate sobre el tema palestino, pasando documentales y pues discutiéndolos con la gente que llegue ahí, no importa que lleguen 100 o que llegue uno, nosotros igual nos esforzamos porque con uno que se informe pues ganamos, ¿no? Y entonces invitamos a la gente a que conozca estos esfuerzos y nos simpatizan con nuestras otras causas, no somos los únicos que apoyamos a Palestina, está por ejemplo la Corzopal, la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, que se mueve en otros ámbitos, pero están desde hace muchos años en la defensa del pueblo palestino. Entonces, pues ahora sí que hay para todos los gustos, según se mueva cada quien, sus formas, pues hay colectivos, hay organizaciones solidarias con la causa palestina. Los invitamos a que por lo menos se acerquen a informarse, no les pedimos que se vuelvan activistas por palestinos, pero por lo menos que se informen sería muy importante, ¿no? Y que distingan, esto no es una lucha contra el pueblo judío, el pueblo judío no está contra el pueblo palestino, esta es una lucha contra el sionismo, que es una forma de fascismo. Es muy diferente y es muy necesario que se distinga porque hay gente que a veces se acerca a nosotros y son gentes muy negativas, son fascistas, son antisemitas y no podemos tolerar ninguna forma de fascismo, ni prosionistas ni antisemitas, ¿no? Es contra el fascismo y creo que una muestra de lo que es el fascismo como palestina no hay, ¿no? Entonces no podemos tolerar otro tipo de muestras fascistas. Entonces acérquense con nosotros o con cualquier otro grupo siempre y cuando no sean grupos fascistas, porque sí hay por ahí incluso grupos neonazis y hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Es muy triste, es asqueroso, pero en México hay grupos, hay un partido fascista mexicano, así se llaman ellos, solitos se nombran así y hay grupos neonazis, increíble, ¿no? Pero sí los hay, esa gente no abona para ninguna causa, pero habemos muchísimos colectivos, muchísimas organizaciones que somos antifascistas, independientemente de las formas de cada quien de actuar y que podemos asesorar un poquito, que conozcan qué es lo que estamos defendiendo cuando hablamos de Palestina, ¿no? Te agradezco mucho y esperemos que la gente que nos está viendo y nos escuchando pues se suscriba, se sume y se informe. Entonces yo con eso los dejo. Muchas gracias.